Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de MyHeroUltraImpact Bienvenidos amigos para el canal Y hoy os traigo un videíto sobre cómo poner a vuestros héroes gigamamadísimos Vais a pasar del All Might Pocho al All Might Turbo Turbo, pero Turbo Turbo Broken, ¿vale gente? Os voy a traer un videíto sobre cómo entrenar, sobre todas las cositas que tenéis que tener en cuenta Para mejorar al máximo a vuestros héroes Así que, papel y lápiz, no os perdáis absolutamente nada O siempre podéis venir a revisar este vídeo siempre que necesitéis algo Así que, ya sabéis, suscribiros al canal, quedaos por aquí suscritos Que hay un montón de contenido pendiente aún sobre Ultra Impact, sobre todo, sobre cómo empezar, etc Sobre la diferencia de los eventos, sobre dónde se pueden conseguir ciertas cosas, etc, etc, etc Así que, no te pierdas nada Vamos a empezar sobre, obviamente, lo obvio, el tema de la subida de nivel Una de las cositas que menos me han gustado del juego Porque el tema de la subida de nivel está limitado a la cantidad de veces que puedes hacer las level up quests diariamente En las level up quests vamos a tener ítems para subir el nivel de nuestros personajes Vamos a tener ítems para subir las memorias Y vamos a también tener coins Que las coins nos van a venir muy bien para levear las memorias No sé si me centraré en el tema del leveo de memorias hoy Porque creo que no es lo relevante Vamos a centrarnos sobre todo en la subida de nivel de nuestros personajes Esta comida la vamos a necesitar para subir el nivel El nivel máximo de un personaje sería el 80 en el caso de que sea un personaje UR Sería 70 en el caso de que sea un personaje SR Y lo puedes llevar a aumentar en el caso de que sea SR hasta 90 Y en el caso de que sea UR hasta 100 Con las mecánicas que os enseñaré un poquito más adelante Oye, últimamente muchos follows grabando Muchas gracias por los follows Pero bueno, ¿cuál es el problema de estas misiones? Que solo podemos hacer 3 al día Mi recomendación, obviamente, intentar hacer la dificultad más alta posible Yo he estado desbloqueando las misiones durante estos 3 primeros días Y por ejemplo al principio solo podía pasarme las de 3 y 4 estrellas Los niveles 3 y 4, ¿no? Ahora ya puedo pasarme el nivel 7 Que es la que mayor recompensada Y la verdad es que se nota bastante Mientras que antes solo podía subirme a lo mejor 15-20 niveles De algún personaje que estuviese ya al 60 o algo por el estilo Pues ahora ya soy capaz de subir algunos personajes De mucha, mucha, mucha cantidad Por ejemplo ayer que me salió Anegire Ya lo sabéis, ya lo sabéis Fui capaz, haciéndome literalmente solo una de estas de nivel 7 Sí que es cierto que había hecho antes una de 6, una de 5, etc Pues haciéndome únicamente una de nivel 7 Fui capaz de subirla al 80 Entonces, pues bueno, a mayor cantidad La mayor cantidad de nivel seáis capaces de pasaros de este evento Mayor facilidad tendréis para conseguir estas comidas ¿Se pueden conseguir estas comidas de otra forma? Sí en tiendas de eventos Sí en la historia Pero se consiguen muy poquitas Donde más se pueden conseguir es aquí ¿Qué haces sin? Solo se pueden hacer 3 al día Puedes hacer que en lugar de 3 al día Puedas comprar un pack que vale 4 euros Que en general está bien para avanzar, ¿vale? Durante 7 días en lugar de hacer 3 vais a poder hacer 6 ¿Merece la pena? Son 3 euros ¿Merece la pena? Pues bueno, hay cada uno que valore Yo no lo voy a comprar Ya sabéis que estoy intentando mantenerme lo más free to play posible Bueno, lo más free to play posible no Me estoy intentando mantener free to play A ver cuánto dura Así que sin más Al final este tipo de packs están bien Sobre todo para empezar Vas a conseguir muchos recursos más rápido que el resto Y en general está bien Pero yo de momento no recomiendo comprarlos Vas a subir a tus héroes mucho más rápido Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Ahí ya tenemos donde conseguir la comida Así que directamente nos vamos a los carácteres, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a level up Y sencillamente, pues bueno Level up Para subirlos de nivel Nos venimos por ejemplo a Bakugo Que lo tengo a una 69 Y como veréis Pues le damos comidita Y ya está No hay mucho más que tener en cuenta Es muy sencillo el sistema de subida de nivel Como veis aquí tenemos las estadísticas que van subiendo Las estadísticas de los personajes se limitan a lo que estáis viendo por ahí El HP, que es básicamente la vida El Power, que es lo que va a pegar Y la velocidad, que es lo que va a correr Luego también tendríamos el Critical Rate Que es una de las características extra que tiene cada personaje Que no se puede levear Es el Critical Rate base que tiene el personaje Y que podremos aumentarlo, pues bueno Con cartas de estadísticas Con memorias, etcétera Así que, bueno Y con otra cosa que os enseñaré un poquito más adelante, ¿no? Así que ahí tendríamos el level up Que no es lo único que tenemos que subir Sino que también tendríamos que subir el advanced level up Donde podemos conseguir estos ítems De momento, solo los he podido ver en según qué tiendas En alguna tienda de evento Y también en la tienda de coins Ya sabéis que hay una tienda, diariamente Que se va reseteando cada X tiempo Es esta de por aquí, creo que es cada X tiempo Bueno, tú mismo la puedes resetear Pero yo también lo he testeado por si podía resetearlo Y no puedo, por mucho que resetees No se resetean los tres primeros ítems Estos tres primeros ítems, compradlos siempre, ¿vale? Para quien haya jugado al OPTC Es que este juego me recuerda mucho al OPTC Me lo dijo Taki Es que es totalmente cierto Me recuerda mucho al OPTC Y también mucho al Shaman King Que sabéis que es un juego Al que le estoy dando caña yo en su versión japonesa Pero bueno, básicamente estos ítems Que merecen la pena Pero como veis Por mucho que le dé a refresh Que me he gastado dos mil monedas por la puta cara Pues no puedo resetear esos ítems, ¿no? También, pues bueno No hace falta que los compréis todos de una, ¿no? Podéis seleccionar los ítems que necesitáis Y darle a comprar todo Que también es bastante cómodo Pero bueno, estos ítems Como os mencionaba Es básicamente para darle unas stats extra A tu personaje Que no tendría por defecto, ¿no? Son como extra stats Ya está, literalmente Así que vais a ser el personaje Que más estéis utilizando A la larga se la tendréis que dar absolutamente todos Y vais a poder sumarle hasta 5 mil de vida Hasta mil de ataque Y hasta 100 de velocidad Esto es, pues bueno Como las píldoras del Naruto Blazing Como los cottons del OPTC Así que sin más Es bastante sencillito Bandai Bueno, los juegos de Bandai Suelen tener similitudes, ¿no? Así que sin más El character level up cubierto Tenemos el level up normal Y el advanced level up El advanced level up es un poco más complicado Por el hecho de que los recursos son más limitados Y el level up, pues bueno También es cierto que al principio Vais a tener algún tipo de problema Pero no os preocupéis En el momento en el que le veis A vuestro equipo al nivel máximo Ya bueno Ya os tenéis que despreocupar un poquito Obviamente Habrá que hacer diariamente Las misiones estas limitadas Pero bueno Tampoco es tan Tampoco lo vais a sufrir tanto, ¿no? Pasamos con el siguiente apartado El level up El ability board El ability board Es básicamente un árbol de talentos Que van a ir incrementando Pues bien Nuestro poder Nuestra velocidad Nuestra vida, etc Y de vez en cuando Mejorando Alguna de nuestras pasivas Desbloqueando incluso Alguna de estas O llegando incluso a hacer Awaken al personaje Como veréis Pues bueno Simplemente Por ejemplo En el caso de que vayamos En el piso 5 Por así decir O en el step 5 De este árbol de habilidades De todo lo aquí Pues por ejemplo La habilidad del centro Lo que hace es un level up skill Y es que lo que hace Es mejorar nuestra habilidad Pues bueno Mejora los multiplicadores No sé si en algún caso También mejora el cooldown No lo tengo del todo claro Pero ese tipo de cosas Pues dependerá de cada personaje Cada árbol de habilidades De cada personaje No he comprobado De si es distinto De si es el mismo Etcétera Así que tampoco me preguntéis Yo creo que serán todos En cuanto a ¿Cómo decirlo? En cuanto a Estructura iguales Pues bueno Alguno te bufará A lo mejor Más alguna habilidad Alguno te bufará Más alguna otra Pero como estáis viendo por aquí Pues todos tienen la característica De que tú Vas leveando Subiéndote el poder Subiéndote la speed Subiéndote la vida Etcétera Y cuando llegas al centro Pues tienes una habilidad Que mejorar En este caso por ejemplo Aquí te mejora El plus ultra move Que es la ultimate Aquí te mejora Una habilidad Aquí te mejora Otra habilidad Y aquí por ejemplo En el 6 Tendríamos el awaken Que esto es lo que os expliqué Ayer en el vídeo De para qué sirven los dupes Si no lo habéis visto Vete echando un ojo Porque es importante ¿Vale? En el awaken Pues bueno Sin más ¿Y dónde se consiguen estos ítems? Estos ítems se consiguen En la historia Es tan sencillo Como que cuando estéis leveando El ability board De cualquier personaje Vengáis aquí Y digáis Vale Me falta esto Esto y esto Vale Pues tengo que venir aquí Y tengo que seleccionar El sitio Donde tengo que farmear Este material Ir Farmearlo Y una vez tengamos los materiales Ir desbloqueando El ability board Es muy importante ¿Vale gente? Muy 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 importante Que intentéis Intentéis dar de caña El ability board Porque son muchas stats Y sobre todo Llegado el momento Pues bueno Mejoras de habilidades Y el awaken Que el awaken Pues bueno Te convierte al personaje En un personaje Bastante más chulo Y ahora simplemente por eso Simplemente por el hecho De que te convierte al personaje En un personaje Bastante más chulo Pues ya merece la pena ¿No? Aparte pues bueno Sin más Estadísticas Mejoras de skills Etcétera Luego pues bueno El piece root Que esto pues poco a poco Iréis mejorando al personaje Como estáis viendo por aquí Te aumenta todas las stats Te incrementa el nivel Del 80 al 85 Todas las stats Te incrementa el nivel Del 85 al 90 Y así sucesivamente Este árbol de habilidades Es más complicado de subir Ya sabéis que necesitas dupes Lo tenéis todo En la guía del otro día Así que sin más Toda la información Del ability board Aquí está Los ítems para subir de nivel En las level up quests Que son 3 al día Y el ability board En la historia Que os recomiendo Que la completéis Lo más rápido posible Tanto en normal Como en hard Para poder empezar a farmear Los ability boards De vuestros personajes De forma eficiente Yo que sé Vas directamente Oye necesito esto Pues vas Le metes 14 skip tickets Y ya está Y tiras para adelante Es muy 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 cómodo Y por último A la hora de entrenar También tendríamos El ¿Cómo se llama? No sé exactamente Cómo se llama A ver vamos a desbloquearlo Que no me acuerdo Unlock character X auto skill Vale Estos son ítems Que vamos a poder conseguir Gracias a un modo de juego Como estaréis viendo por aquí Nos vamos a ir directamente A la tienda del gear shop Y directamente por aquí Veréis que con los puntos De la beat tower Vamos a poder comprar Ciertos ítems Que son los que estáis viendo Por aquí Bueno estos son Precisamente los de Estos no son los que yo quiero Los que yo quiero Estos Memories Stars Arena Mira por ejemplo En arena podemos ver algunos Estos ítems Los cuales vamos a poder utilizar Para desbloquear pasivas extras A nuestros personajes Estas pasivas extras Van a depender del RNG Esto es algo que me parece bien Y al mismo tiempo Me parece un poco regular ¿Por qué? Pues porque Bueno Digamos que se nos complica Un poquito El hecho de Maxear a un personaje De la forma más eficiente posible Nosotros vamos a utilizar Este ítem Que es uno de estos tres Y dependiendo de la rareza Que utilicemos Vamos a Pues bueno Darle una Una habilidad pasiva extra Más poderosa O menos poderosa Si utilizamos los más pochos Pues menos poderosa Los medianos Un poco más poderosa Y los dorados La habilidad Pues bueno Las mejores habilidades pasivas extras Posibles que le podamos Que les podamos dar ¿No? Así que pues bueno Para vuestros personajes principales Intentad Darle las pasivas doradas Que merece la pena Y rezad Para que os salga una buena pasiva Como veis en este caso Yo he gastado dos de estos cascos Para una pasiva ofensiva Y una pasiva defensiva ¿Vale? Os recomiendo que Pues bueno Se lo veis a todos vuestros personajes Que utilicéis de forma constante Las pasivas son totalmente Aleatorias Suelen seguir una especie De patrón Suelen buffar el power Suelen buffar tal Suelen buffar la velocidad A veces los critical hits Etcétera Etcétera Y luego hay pues pasivas Más exclusivas De bueno Yo que sé A lo mejor Que te buffe A los personajes STR O que te buffen Los personajes DST Entonces pues bueno Ahí ya dependes Insisto un poquito Del RNG Y bueno Te va a tocar farmear muchísimo Para llegar a conseguir La pasiva perfecta ¿No? Y luego tendríamos Las pasivas de protección Que son básicamente Buffos de vida Buffos de recuperación Etcétera También dependemos del RNG Esto va a buffar muchísimo Nuestro BP Ya estáis viendo Que simplemente por meter Estos materiales A nuestros personajes Estamos buffando su DP Por el ataque En 2600 Y por la defensa En 3100 Esto buffa muchísimo El poder de tu equipo Así que Cuanto antes lo podáis hacer Mejor ¿Dónde conseguir estos ítems? Muy sencillo Nos vamos aquí Vamos a darle aquí a Change Mantenemos por aquí Y como veréis Ahí está Podemos conseguirlos En la B Tower Y en el Gear Shop ¿Vale? Aquí básicamente Podemos conseguir Este tipo de ítems No sé si hay algún tipo De restricción Creo que no Es que estaban por aquí A lo mejor se pueden comprar Solo una cantidad de X al día Ya los he comprado No lo sé O simplemente Pues bueno Se van reseteando Así que sin más Diariamente Pues podremos comprar X cantidad de ítems Etcétera Etcétera Y de nuevo Merece la pena Para poneros el ejemplo Pues voy a utilizar Para un personaje Que no sea tan poderoso O que Que bueno Que ahora mismo No vaya a darle Tantísima caña Por ejemplo A Uraraka Tengo desbloqueadas Las pasivas No pues mira Le vamos a desbloquear Las pasivas a Uraraka Que para algo están Y así pues bueno La vamos aprovechando Un tiempecito Y como veréis Pues hemos tenido Hemos tenido una Supongo que buena suerte Al final Es buen BPE Para ser una pasiva De las bajas Incrementa la vida En un 9% Reduce las acciones Skill damage Del Al personaje En un 5% Durante 3 turnos Cada vez que una wave Empieza Está bastante bien Y incrementa su vida En un 5% Oye Que te ha gustado Bien Que no te ha gustado Pues le das a un lock Otra vez Pierdes esa pasiva Y consigues una nueva Así que sin más Es muy muy sencillito El sistema Pero depende un poquito De vuestra suerte A ver si tenéis un poco De suerte Con el RNG Y os salen pasivas buenas 2.000 de BPE Por la puñetaria Por la puñetaria cara Simplemente Gastando un ítem Incrementa el skill impact Un 7% El tema de los critical hits Lo cual está bastante bien Incrementa el skill impact Para action skill Un 14% E incrementa el ratio Con el que la barra De plus ultra Se llena de un 10% Oye Creo que he tenido Bastante buena suerte Para haber gastado Uno de los pochos Porque en alguna ocasión He gastado uno de los gordos Y me ha salido uno De 2.500 2.600 Y oye He gastado uno de los pochos Y me ha salido uno de 2.000 O sea que Bastante bien Así que sin más Aquí toda la información Sobre cómo le vean A vuestros personajes Yo creo que ha quedado Bastante bien Dedicaré otro vídeo Extra para las memorias Porque hay muchísima gente Que aún me siga preguntando Por las memorias Y bueno Creo que es interesante Tenerlo en cuenta Y prepararlo para otro videito Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No dudes en darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Ultra Impact Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!